Vamos a escuchar a Mila, me dicen que ya está en el enlace, Mila, bienvenida, Ánfora 2023, buen día. Muy buenos días, Néstor, muy buenos días a todos los seguidores de Ánfora. Mi nombre es Mila Yay, vivo en el Callao, en el Perú, y quiero compartir con ustedes a inicio de este año que la historia de nuestro país se sigue escribiendo todavía con sangre y con mucha violencia, especialmente sobre los que sufren y gritan ser atendidos hace muchos, muchos años. Deseo que este 2023 nuestra capacidad de duelo se fortalezca y anime a vivir el presente con valentía y radicalidad, esa misma radicalidad que tuvo Jesús para defender la vida, especialmente de los más necesitados. Y quiero decir, recibamos con alegría este 2023, porque tengo en cuenta que la alegría es el resultado de la plenitud de derechos. Que la paz, la piedad y el perdón sean el libro abierto del pasado, que nos responsabilice en nuestra tarea histórica del presente, ni un muerto más. Quizá en otro momento me gustaría trabajar con ustedes tres temas que me parecen importantes en este tramo de nuestra historia. Uno que tiene que ver con la memoria, con el olvido de nuestro país. Otro tema que tiene que ver con el hecho de ser mujer. En este momento no estamos hablando de un tema de género, pero sí es importante que las mujeres tengamos una opinión respecto a quién viene dirigiendo este país en este momento. Y un tercer tema que me parece muy importante es que no solamente se trata de describir los hechos que estamos viviendo en este momento, sino también qué significan, qué significado tienen para el hoy los acontecimientos que vienen sucediendo en nuestro país. Cuando el programa Ánfora decida que estemos juntos compartiendo estos temas, me gustaría estar. Los saludo con mucho cariño y con mucho afecto en este momento. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Excelente, excelente. Compartimos el comentario de Mila. No hay un muerto más, ni un peruano más que fallezca por reclamar sus derechos. Y lo que hay que analizar son no tanto los efectos, sino las causas. Las causas es este olvido, esta desatención del Estado para con los peruanos de a pie. Y eso significa cambios. Y eso es lo que tiene que entender la clase dirigente.